Hola muchales, estamos aquí en un nuevo vídeo y como veis estamos jugando a Grounded otra vez y lo que vamos a hacer hoy va a ser irnos aquí al mapa y vamos a irnos hasta esta zona ¿Dónde está? Aquí, estaciones de trabajo, lo que no sé es si la podemos marcar ¿Se puede marcar de alguna forma? Yo sé que no sé si se puede marcar, ¿veis? Pero bueno, básicamente tenemos que ir hacia el sureste más o menos Dirección sureste para llegar hasta allí y vamos a llevarnos una de estas y una de estas porque vamos a ir a analizarlas, así que tenemos que irnos hacia aquí más o menos Es que el problema es que no sé dónde está el sur y el norte Vale, esto lo necesitamos beber ahora Ya de ya, a ver, un momento, a ver si podemos trepar por aquí Vale, creo que tengo que tirar esto lo primero Ahí está Básicamente porque estábamos sin agua, así que es lo que, vale Y ahora más hacia allá Ok, básicamente lo que tenemos que hacer aquí es analizarlo con calma y tranquilidad Para que nos den nuevos materiales de construcción Bueno, más que nuevos materiales, para poder construir cosas nuevas Y esto debemos matarlo Estoy sin comida Hostia, atrás de arañas aquí, eh Con cuidado Vale, tenemos que ir hacia abajo Tenemos que ir con mucho cuidado porque como lo maten ahora Tenemos que volver aquí a por las cosas y no me haría ni puta gracia, la verdad Iniciaría a buscar más analizadores de campo Pero no me acuerdo dónde están Me acuerdo que cuando jugué había encontrado unos cuantos Pero no sé si los habrán cambiado de sitio o si no Este fue el primero, ¿no? Sí A ver, analizador de recursos Analiza esto Vale, analiza esto Con el espacio, no con la E Vale Media pared, media pared Mesa de césped Eh, pared con ventana Vale Le colocamos un huevo de cosas Perfecto Ahora analiza esto y ahora el trébol La importancia es que cada uno solo puede hacer tres A puerta sólida Uh Vale, vale, vale Es decir, que con esta tenemos paredes más tochas Poncho de trébol, espinilleras de trébol, capucha de trébol Esto viene bien para ¿Cómo se dice? Para tener, eh, recursos Y ahora, vale, ¿veis? Esto es algo que antes no pasaba Cuando yo jugué hace tiempo Y era que tú cuando usabas un Un material Es decir, yo analizaba un fragmento de trébol Perdía el fragmento de trébol Y ahora creo que no, ¿verdad? No, ahora no los pierdes Vale, eso es bueno saberlo Pensa que los perdías igual Y eso era una cagada Vale, vamos a ver si podemos matar al pulgón ¿Dónde está? Me la he liado Me ha hecho la 13-14 ¿Qué? Todo se metió Ahí lo está el puto ¿Te crees que por estar ahí te ha salvado? Vale, ahí está Si os preguntáis por qué me lo cargo Básicamente porque quiero comerlo Necesitamos comida Vale, vamos a volvernos a nuestra base Hay otro pulgón por aquí Pero bueno, es que estoy a A cero de comida Literalmente no tenemos nada para comer Se está haciendo de noche Y eso no me hace ni puta gracia Porque van a empezar a venir las arañas A tocar los huevos Vale También me hubiera gustado analizar Las partes de las arañas Y allí tenemos algo Una zona para investigar Que no hemos investigado Y no sé qué es Así que ahora lo investigaremos Solo espero que ahora Ya vaya todo bien Se supone que ya no debería haber Mucho lag en la grabación Como mucho algún Alguna cosa puntual Pero no debería de haber Mucha más cosa Ah, también me cargado unas hormigas Que me estaban rompiendo la casa Son tres lanzazos y ya está Tampoco hay mucho problema Vamos a cocinar al gorgojo Al gorgojo, no al pulgón, perdón Y veamos que tenemos por aquí Espera un momento A ver No No lo he dejado Hay que darle al espacio, tío Me mata eso De tener que darle al espacio Vamos a ver si podemos acumular aquí cosas En plan Esto y esto no se puede acumular Sí Y hacemos más Esto y esto no Esto sí que lo podemos acumular aquí Las hojas de trébol Me las voy a pillar todas Vamos a hacernos una armadura de trébol Para tener por lo menos algo ahora Para ponernos Aunque sea poco Y el marcador de rastro Remite una señal visor rasteable Que te ayuda a encontrar el camino De regreso a la ubicación Vamos a craftearnos uno Ponlo Ahí Vale Y ahora lo podemos llamar Vale Efectivamente Lo vamos a llamar así Lo vamos a poner de color rojo Para que se vea bien Y esto va a ser nuestra casa De momento Bueno ¿Es una casa más pequeña? No Esta Bueno Así ahora en el mapa Tenemos nuestra casa Y no nos perdemos Esto es bastante bueno Vale Continuemos Paredes Paredes Que estas Tienen pinta de estar bastante más tochas Más resistente Hecha con tallos de hierba mala O sea Deberíamos probar hacerla Pero bueno Esto es lo que yo quería Podemos hacernos Almacenamiento cercano Uno al alcance Vale Podemos hacernos Casco de hormiga Aumenta la capacidad de carga Capucha de trébol Y de fibra de plantas No Vale No sirve para nada Nos damos una capucha de estas Podemos hacernos algo más Poncho de trébol Vale Voy a hacer el poncho de trébol Vale Y Espinilleras de trébol Vale Y así ahora tenemos una armadura entera Se supone A ver Inventario Eh Mierda ¿Dónde es para equipar? La F ¿verdad? No Que te pongas ahí Coño Vale Creo que es en la F Efectivamente Vale F Y F Y con esto tenemos Eh Velocidad de carga ¿Y estos qué hacen? Ah Vale La comida Esto me aumenta la carga Y esto me hace que esté más lleno Más tiempo Oh Vale Esto me gusta Y lo bueno es que ahora Puedes usar los materiales que tienes cerca Eso antes no se podía usar Y era un tostón Porque tenías que ir a buscarlos Y te jodía bastante Pero me gusta que están haciendo cosas muy interesantes aquí Eh Tengo el hacha bastante en la mierda Pero se podía reparar ¿verdad? Vale Se puede reparar Pero tengo que repararla Aquí A ver un momento Inventario Hacha Eh Reparar Reparar Vamos a ver si podemos dormir Falta un minuto Vale Ahora podemos dormir Y nos vamos a ir a investigar Eh El roble A ver si conseguimos encontrar una forma de entrar en el roble De momento la base por aquí Va bien Vamos a pillar la comida Que también soy tonto y no la pillé Vale Y nos vamos a comer Insta Vale Aquí hay una forma de entrar El problema va a ser luego salir Pero bueno Estamos aquí dentro Que es donde queríamos estar Ya os digo que esto va a ser nuestra minibase De momento Ahí hay arañas Tengo que tener cuidado con los peces Koi Que me atacan Y aquí dentro Hay arañas también ¿verdad? ¿Qué es esto? Ah Puntos de ciencia Uf ¿Esto si lo cerramos? Es que esto si lo cerramos Puede ser un buen Hostia la araña Puede ser un buen sitio Eh Puede hacerse una base también Uff Vale Me voy a meter aquí dentro Ah Mira Flor Guay No se para que servirá Pero nos lo llevamos Eh Flecha de señuelo Me voy a meter aquí dentro Porque debe de haber Plata de calvo ¿Qué hay aquí? Bueno pues nada Beberemos agua desagradable Y ya está Pensé que habría refresco Uff ¿Qué coño es eso que suena? Tengo que tener cuidado con las moscas Es verdad Las moscas aquí empiezan a atacarte Y te revientan el orto ¿Vas a pillar más flores? De estas No sé para qué me servirán Pero voy a pillar Me hace gracia que aquí están centímetros No en metros Es la hostia Tengo ganas de estornudar Joder Ah Esa sensación de que quieres estornudar Pero no puedes Es tan desagradable Tenemos que ir al roble Es que en el roble me gustaba Porque había una zona Muy guay Para hacerse la base Vale ¿Veis? Y esto suena cuando hay una base cerca Aquí Ahí está Lo que pasa es que había arañas A ver si me puedo meter dentro Y a ver si hay suerte Y algo dentro Porque a veces dentro de esas ¡Oh! ¡Pellotas! Vale, vale, vale Esto lo necesitamos ¿Vale? Esto me viene de puta madre Porque una Creo que me servía una para comer Si no me equivoco Efectivamente Y dos No he cogido ningún caparazón ¡Ah! ¡Fuck! Eh Hay unos caparazones Que te da En plan ¿What? ¿Y esa savia? Vamos a pillar mucha pellota Esto es lo que yo quería La ca... Eh... Cúpula de bellota La cúpula de bellota Nos viene de putísima madre Vale Y esto supongo que se... Si lo rompo Más mala de savia que tenemos ¡Puf! Con esto no vamos a necesitar savia Pero por un buen tiempo ¿Eh? ¿Has visto la isabi Que hemos pillado aquí Un segundo? Vamos a beber agua Total comida Tenemos de sobra Vamos a petar la otra Bellota Y a ver si hay suerte Y esta también me da algo Tocho Vale, ahí hay otra Vale, cápsulas No sé exactamente ahora ¿Para qué es? Pero me acuerdo que era muy útil A no ser que lo hayan cambiado Que puede ser que lo hayan cambiado Vamos a pillar savia Buah Vale, bestial Bestial, bestial Pillamos comida Y en principio de pillar comida Pillamos lo de la bellota Así que perfecto Vale Luego tenemos que analizarlo A ver, a ti te voy a matar Como si ibas aquí tocando las narices ¿En serio se me ha quedado ahí? El puto Que te mueras Coño Vale, tenemos comida Con esto Eh, ¿no has comido? No Y he roto las dos a la vez Vale Ahora, come Una bellota Bien Y vamos a donde teníamos que ir A ver que investigamos ahí abajo Que de paso Ya que tenemos lo de las bellotas Lo vamos a analizar Aprovechamos para analizarlo ya Vale, aquí hay un laguito Con agua Hostia, acercar esto Aquí tampoco estaba mal, eh Es que estoy viendo Para ver una zona guapa Para hacernos la base Hacer como una muralla Torre Torre chulona o algo No sé Esta zona aquí me gusta Porque tenemos Quizás aquí sí que me haga Una base No os digo que nada De esta zona, eh Vale, aquí hay algo Un registro Vamos a analizar esto Con esto que le hacemos la pala Peto, máscara, rodilleras Cofre de almacenamiento Con esto, vale Tengo que ver Cómo se hacía la pala La pala es muy útil Capucha de araña Montura de cabeza Como que montura de cabeza Vale, básicamente Lo que se escucha de fondo Está diciendo Que los padres de estos Serán los que investigaban Para Poder Hacer los pequeños ¿Por qué ¿Por qué intentaré? Voy a limpiar Esta mierda en la mañana ¿Qué? Pero es que se dan cada bulto Apertura y camino Entre cada nuevo lugar Encontrado hasta que el jardín Se vuelve tan familiar Como la pala de tu mano Impulsada por la intuición Tus pequeños pies Se avanzan por el lodo Y la hierba cada vez más rápido Ah, vale Eh, quiero ver Que hemos desbloqueado Rodilleras de araña Yo quiero ver Lo que decía Eso de Para el peto de bellota ¿Para qué sirve? Salud máxima Máscara de bellota Capucha de araña Aumenta la velocidad Pero yo lo que quiero ver Es lo que ponía ahí De montura de no sé qué Protector de araña H-insectos Rodilleras Supongo que será En la mesa de crafteo A ver Área de jardín Esto para plantar Esto nos viene de Puta madre Fuente de brebajes Contenedor de agua También nos viene muy bien Eh, recolector de savia Cofre de almacenamiento Que es mucho mejor Que la canasta Pero en este sirve Para 20 Este para 40 También nos viene muy bien Y esto Si os sin saber Para qué es Marco para letreros Montura de cabeza Una cabeza de hormiga Nada con esfuerzo Veamos como luce En tu pared A ver amigos Como que una Vale Ok Creo que no es una hormiga Pero vale Digamos que sí ¿Vale? Si son felices Eh, probablemente Donde hagamos La próxima Base sea aquí Voy a guardar Voy a ver si puedo Craftear un Un marcador Me falta una hoja De trébol Vale, pero lo podemos Pillar aquí Vale La puta de esta zona Es que tenemos que ver Pros y contras Tenemos agua Tenemos una zona Amplia Y césped Vale, tenemos césped Lo que no tenemos Es césped secos ¿Verdad? Cerca Mierda Estoy muerto Estoy muerto, eh Estoy muerto Estoy puto muerto Araña, araña Pelea tú Pelea contra la hormiga Ah, que viene Y estoy sin energía Estoy muerto, eh Estoy muertísimo Estoy putamente muerto Me cago en la puta Dios, tío Tenía que venir Una puta araña Tejedora Pues nada A respawnear ¿What? Ah Te quedas con la lanza Ahora Te quedas con lo que Tenías equipado En la mano ¿Pero por qué Respawneé aquí Y no respawneé En la base? ¿What? ¿Por qué no respawneé En la base? Y aquí hay setas Esto seguramente Se pueda picar Vale Pues nada Volvamos a A buscar las cosas Yo que sé Yo lo único que quería Era un marcador Lo que os decía Que la putada Va a ser esta Que no vamos a tener Eh Hojas secas cerca Para hacernos una muralla Mejor Que luego a lo mejor Hay cosas mejores Lo que sí que sé De momento Hostia ¿Y esta botella de cristal? Creo que antes No habíamos entrado aquí ¿Verdad? No Ah Vale Ya me acuerdo Eh La menta esa Luego sé que la puedo romper Con un martillo ¿Esto se puede cavar? Barro Uy Yo lo que quiero Lo que necesito Básicamente ahora A ver Un momento con la araña Que no me pille No me veas Por favor Me han visto Fuck Eh Lo que necesito Es hacerme la pala Para pillar larvas ¿Verdad? Estamos en lo jodido Como la última vez Que es ¿Cómo coño entramos aquí Sin que me vean las arañas? Porque todas las putas entradas Están rodeadas Vale Por aquí Hola pulgón Adiós pulgón ¿Eso es un escarabajo De los bombarderos? Es que ¿Dónde me...? Ah yo me he muerto allí Vale Se puede entrar al roble Por aquí Sin jugársela Con las arañas Tío Y los a la mierda Vale Y como veis Aquí está la zona A ver No es mala zona Me gusta donde está No voy a engañar Me gusta bastante Donde está la zona Creo que probablemente Si que hagamos ahí La guardia Lo único que necesito Es que no esté la araña aquí Son mosquitos ¿Me atacarán? Sí Me atacan Y me... Uy lo terminó Sus días en este mundo Me estás puto vacilando Joder La mierda la danza Ya no la quiero Dios Estaba rota Tío A ver como voy yo Ahora hasta ahí Sin palmar Que tiene que haber mosquitos Tiene que haber putos mosquitos Que me reventan Que vosotros habéis visto Lo que tanquean Lo peor de todo Que llevo esto Llevo esto Que ya casi se me ha reventado Que llevo armadura Sin armadura Me muero de un puto hit Creo que vamos a tener Que hacer la armadura De bellota En plan Supongo que me haré Las distintas armaduras Y me haré la de hormiga Cuando esté construyendo Mataré hormigas Y me haré la de hormiga Para cuando esté construyendo Y luego me haré La de... La de bellota Para cuando vaya a explorar Creo que va a ser Lo puto mejor Porque si no es que ya veis Lo que se está pasando Literalmente no hacemos nada ¿Aquí está el caracol? ¿Hay algo dentro del caracol? ¿La verdad? No No De hecho no puedes entrar Si quieres Vale Esto por aquí Por aquí Ahora es la derecha Y por favor Que no haya mosquitos Ahora Me he quedado pillado Con los tréboles Tío No jodas Es que tenemos aquí Esta zona Bastante cerca De la zona de casa Que yo dije Y es césped seco Y está literalmente al lado ¿Y en dónde? Si me cargo la araña Que tenemos aquí abajo Si que podríamos hacer una Hostia Me he quedado pillado Que no puedo mover ¿Cómo me? Contaminación mortal Guay Me han envenenado Llevamos 5 minutos Pillando como imbéciles O me parece a mí ¿Qué me da a mí? Impresión es que El juego se laguea Cuando estoy corriendo Sin más ¿Verdad? Cuando no estoy quieto Haciendo cosas No el juego Sino la grabación Que se laguea ¿Verdad? A 24 FPS ¿Por qué? ¿Por qué estás A 24 FPS De repente? Y ahora de repente Está a 60 ¿Sabes algo que no entiendo? A veces se pone A 24 FPS Y de repente Va a 60 Todo el rato otra vez Y de repente Se pone a 24 Es decir Yo si ahora me paro Y ahora vuelvo a correr Está otra vez a 60 Sí Pues da pequeños tirones Y no sé por qué es La verdad Porque a mí el juego Me está yendo bien Todo el rato Tenemos que colarnos Entre las arañas Puf Esto va a estar jodido Vamos a meternos Vamos a meternos por debajo Tenemos a la araña de izquierda A ver si no me detecta Vamos a pillar comida Nos va a hacer falta Y a ver La araña esta Se fue La gilipollas Sí Vale Tenemos una de las cosas Pero bueno Para lo que teníamos Tampoco me importa La verdad Es que La zona es esta Y tiene una pinta De la hostia No os voy a engañar Me gusta Lo que pasa es que está rodeada De muchos peligros Y a ver si ahora no morimos Pero es que tenemos Las bellotas saliendo Todo el rato aquí Tenemos el lago al lado Es que me parece Una zona muy buena Vale Hormigas Se han alejado Vale Se han alejado Parece ser que podemos Recuperar las cosas chicos Vale Tenemos todo Joder Menos mal Lo que nos hemos quedado Es sin lanza Pero bueno A lo que iba Vamos a ver Si podemos construirnos El beacon aquí Bueno Beacon no Como La verdad Es que lo bueno Es que tenemos Estos lados Nada nada Vamos a hacer El siguiente puesto avanzado Aquí Vamos a ir teniendo varios Puestos avanzados Y ya está Elaborar Marcador de rastro Construir Y lo construimos Aquí Vale Perfecto Y ahora lo vamos a personalizar Y lo vamos a poner Como Punto A Y de color Lila La araña casi me ve Vale Lo que vamos Tenemos que investigar El Roble Pero necesito Hacerme antes Un arma Vale Vale Tenemos dos Perfecto Vale A ver si encontramos Ahora Lo del roble Que sé que por aquí Había algo Que la gaza me acaba De pegar esto Mierda Arañas Vale Esta también es una buena zona Ahí dentro Pero el problema Es que hay que matar A las arañas Estamos en todo Encontrando buenos sitios Por todos lados Pero siempre hay que matar Vale ¿A dónde podemos ir? Vale Ya hay puntos Rosas de esos Vamos para arriba Se puede hacer parkour ¿No? Supongo que sí A ver ¡Eh! ¡Esto máquina! Espero que no me ataque nadie Es una abeja Eso antes no había ¿Ves? Vale ¿Puntos? ¿Esto lo puedo picar? ¡Uh! Vale Te la araña De gratis Ok Más arriba No parece que podamos ir Vale Allí hay algo rosa Me la pego Fuck Vale No paran de invitarme A algo Y no sé ni a qué es Qué cansinos ¿Eh? Dejadme por Dios El puto steam tranquilo Vale Están saliendo rayos rosas De aquí Así que supongo Que estará aquí Lo que tenemos que ir A ver si es verdad ¿Tenemos comida? Vamos a comer Ya que estamos Hostia Pero esto no cura Casi nada de comida Ahora sí Esto es aquí ¿No? Toma puto Dame ¿Dónde estás? Coño Salía de aquí El rayo ro... Aquí a la derecha ¿What? ¿Estoy loco? Salía de aquí El rayo lo... Eh Loza ¿Sabes? El rayo rosa Vale ¿Aquí hay hongos? Vale Aquí está coño Vale Si se ve todo quemado ¿Por qué ha sido esto? ¿What? Supongo que es aquí dentro Eh Pulgón Comida Esto sí que no me acuerdo En plan Me acordaba Que era algo así Pero no me acordaba Que era tan tocho Esto de De aquí dentro Que no hay nada Hay ventana ¿Qué se supone Que tengo que hacer aquí? Voy a pillar esto Unidad de transcripción Venga va ¿Por qué no? Vamos a darle A ver qué pasa Ya sé lo que sé Es que esto Puse botones al azar Pero a la que vi que Si pulsaba uno Los otros apagaban Ya sabía lo que era ¿Esto se puede usar? Este es un robot No me ataques Vale Parece que el robot Es bueno A ver ¡No! Parece que el robot Es bueno En la boquita No tío Que tengo que volver Hasta allí No me jodas Vale Voy a pausar aquí Y cuando estemos allí Lo pongo Porque Con lo que voy a tardar En volver Creo que no es De buen gusto Estar viéndolo todo el rato Un segundo Vale Ya estoy por aquí otra vez No sé si estoy Donde tengo que estar Exactamente No Por aquí no Era más a la derecha A ver si no me muero Porque estoy viendo Que me van a matar A unas arañas Por aquí o algo Vale Esto era dando la vuelta Por aquí ¿Verdad? Será por aquí debajo Y ahora entrábamos Por aquí ¿Puede ser? Tío Es que no me quiero Que el puto robot ese Me matara tío Yo es que estaba rayado Porque Pensaba que era malo Al principio Pero luego Escuché en la grabación Que el robot era amigable Y dije Ah bueno Será porque es buena Buena people ¿No? Si el robot es amigable Y una mierda amigable Y tengo dudas De entrar aquí A donde me lleva A las arañas Vale Por ahí no entramos Mejor amigos Vale Lo tenemos Tenemos que cargarnos A este sin palmar ¿No? Me cuentan Venga va A ver si somos capaces Como no A ver si el robot Se ha pirado Parece el paraíso De los nerds Dice Voy a seguir corriendo Voy a seguir corriendo Esto está cerrado Es decir Que tenemos que pasar Por ahí Si o si ¿Os imagináis? Yo me acuerdo Que aquí había Un robot aliado Había uno bueno Pero el problema Es que no me acuerdo Cómo Vale Esto por aquí No sé Qué tengo que hacer Lo puedo esconder Por aquí Mirad lo que son Las baterías Tío Son pilas Sin más Qué guapo Hostia robot Me cago en la puta Yo sé que había Un robot bueno Pero no me acuerdo Cómo Vale A ver si no me muero Vale Este es el robot bueno Parece También soy un robot ¡Hala! No me había dado cuenta De que eras un robot Esto es todo especulación Porque el power surge Ha cerrado todos los sistemas En este labo No supongo ¿Tienes algo Saberías de eso? No ¿Por qué te harías? Ok Vamos Vale Tiene un trabajo Párate Vale Vale C-c-c-c-questions Vale Es decir Este tío Me da misiones Y me ayuda No hay teléfono No hay teléfono Una buena idea Tengo algunas preguntas Sobre ciencia A ver ¿Qué es la ciencia pura? Ciencia limpia Sin más No hay teléfono 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 Joder Sabemos que es un derivado Del proceso de experimentación Cualquier otra cosa Serían simples conjeturas ¿Qué es lo que tengo en la muñeca Y por qué me mordió? Vale Vale El SCAVI Bueno Tirar tus signos vitales Con un pinchazo directo A tu torrente sanguíneo No tengo más preguntas Tengo algunas preguntas Sobre ti ¿No? Vale ¿Qué? ¿Tienes trabajo para mí? Encontré un chip Vale Demasiadas Vale ¿Tienes trabajos para mí? Callea Tienes tres osadas misiones Por cada una Que cumple tus conciencia Vale Me pagará cada vez que lo dice Analizar Cuartita Fabricar pala de bellota Esto sí que me parece Esta la quiero aceptar Porque esta la quiero hacer Marcador El gran faro de roble Vale Y analizar Cuartita Que esta creo que tenemos Vale Y vamos a ver si tiene Alguna otra misión No, esto Intercambiar ciencia pura Vale Scanner de 100 Una mejora del módulo de escaneo Permite detectar laboratorios cercanos Bases de varios pisos La mitad de un piso sólido También se puede utilizar Con mitad de un techo Oh Con mil podemos hacer esto Para tener bases de varios pisos Antorcha mejorada Gracias a la ciencia Una pared de plancha de césped Reforzada Con travesaños de hierbas Oh my goodness Escudo de carne Se queda sobre la carne Desde un chip Y hace escaneado Con un abrazador de espátula El ablandamiento Funciona a nivel molecular Y desbloquea una mutación nueva Que aumenta tu salud máxima Una colección de ideas nuevas Para mostrar en el marco Para letreros Esta me la... Vale Necesitamos conseguir Estos tres Que son Cuatro mil Cinco mil Setecientos cincuenta Necesitamos De ciencia Vale Tenemos que completar Las misiones Si o si Ok Fabrico una pala de bellota Vale Para la pala de bellota Que necesitamos Que creo que la puedo hacer ya ¿Verdad? Efectivamente Vale Tenemos dos cientos de Ciencia Vale Ah y una vez la completas No tienes que venir aquí ¿No? Vale Sin más Y cada día tiene misiones nuevas Vale Ya tenemos para una mejora Que de hecho vamos a ver Si se la podemos comprar Ah no No tenemos para No mierda Son tres mil Ah vale Si las bases de varios pisos Creo que se las voy a comprar ya Me viene bien Las antorchas Iluminará tu camino por mucho tiempo Vale Esto me la suda Necesitamos Tres mil quinientos Entonces ¿Por qué yo pensaba que necesitábamos más? Soy gilipollas Esto no la necesito Vale Pues necesitamos tres mil quinientos Ahora Buah eso todo es lo que acabo de desbloquear Nuevo ¿Verdad? Vale Estos son sin más Eh Datos Tutoriales Elaborar Hemos desbloqueado un huevo de cosas Parece ser Lo que pasa que las tenemos que ver todas Porque si no me toca las narices ahí arriba Pare de detalles con ventana Techos Esto Esto va a ser la clave Esto va a ser la puta clave Escaleras de césped Madre mía Como me lo voy a gozar yo aquí Marcador completo en gran Faro de roble Analiza cuarcita Eh Vale Pero la de ¿Dónde está? Vale Es esto de aquí arriba Ah Espera Lo del gran roble No será Creo que sí Creo que es donde estaba yo antes ¿Y esto de aquí podemos entrar? Hmm El chip pastizal es desbloqueada Ampliaste la tienda de Pala de bellota Descubierta Vale Me viene de puta madre La puta es que es de noche Tenemos que conseguir subirnos allí Y lo de las larvas Os enseñaré ahora Como es En plan Lo primero Vamos al inventario Se me ha roto el poncho Tío No me jodas Pues pues nada Vale Lo de la pala Os enseño ahora Como funciona Siempre y cuando Encontramos algún bichito Por aquí Vamos a poner la antorcha Lo primero Necesitamos entrar al fumo Lo primero Necesito llegar al fumo Porque necesito Comer Vale Esto es lo que yo necesito Del buen sumito Esto básicamente Me da la comida y la bebida a tope Uy O casi a tope Y lo que tenemos que hacer Es llegar a la zona En la que subimos antes Porque esa zona Parece ser que era Lo del faro Que esto sí que me acuerdo Que lo había hecho Creo que tengo que colocar Un marcador En el roble Pero bueno Tenemos los materiales Suficientes Y es ciencia pura Que nos va a venir De putísima madre Literalmente ahora La necesitamos 100% Ya visteis para que Para que nos sirve Básicamente podemos Hacernos la ¿Cómo se dice? La La base de varios pisos Fortificarla Es decir El juego es una pasada En ese aspecto A mi me flipa Vale Y ahora me está poniendo Todo lo que hemos desbloqueado Que es un tostone Que te lo pongan todo Así uno por uno Pero bueno Tenemos que conseguir Subirnos a Esto 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 Mierda 7 ¿Dónde estás? Vale Y ahora Y la pillamos Membrana de larva Y baba de larva Con esto Vamos a hacernos Una cantimplora Y tenemos comida Super worth it Básicamente Para eso sirven Las palas O eso está lleno De moscas Tenemos que subir Por aquí Creo que me van a atacar Y creo que voy a morir Pero bueno Si me atacan Y muero aquí Dejamos ahí el episodio Y en el próximo Ya tendré yo Las cosas recuperadas Y seguiremos Investigando Que creo que me van a atacar Casi seguro A ver A lo mejor hay suerte Y no Vale Establecer marcador Como diamante Voy a ponerlo como un diamante Básicamente para que sepa yo Que es el árbol Es que una curva de techo También What the fuck Vale Nos queda analizar Cuarcita Cosa que no tenemos aquí Tenemos la otra base Pero vamos a dejar aquí El episodio por hoy Esto si no me equivoco Era así Ahí está Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos En el próximo En el que empezaremos A completar misiones Para construir cositas Intentaré por lo menos Tener un cofre En la zona nueva Que creo que sea la casa Y una cama Para que el próximo episodio Ya tengamos algo allí Y iremos viendo Un poco de cositas Pero bueno Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos en el próximo Chao chao